No sé, estamos muy mal con la justicia, con lo que ocurre con Boa, con lo que ocurre con Amparo Carvajal, más esto, yo creo que nuestro presidente, si algo bueno podría ser por el país, es dar señales de certeza en cuanto a la justicia, dar señales de transparencia en cuanto a la justicia, nos ayudaría mucho, presidente, yo creo que su bancada y todo deberían trabajar en esta línea, porque hasta ahora no hay certeza de nada y lo peor en un país donde no hay certeza judicial es que andamos en ascuas, ¿por qué no sabes lo que te va a pasar? Porque la justicia está chueca que al final no sabes si va a dictar una sentencia en la línea correcta, entonces esperemos que se pongan la mano al pecho, yo digo simplemente, pensemos en Bolivia, pensemos en la patria, porque necesitamos certeza, necesitamos confianza, necesitamos cambiar todo, necesitamos cambiar la justicia, como está, está muy mal, o sea, da mucha pena, yo mismo lo sufro, o sea, yo ya me acaba de llegar otro caso más, por una cosa tan, o sea, tengo que estar el día 13 otra vez ante la fiscalía, y uno dice, ¿por qué me llega esta cosa? Son cosas insospechables, o sea, que, pero bueno, la idea es así tenernos entre ascuas, pero yo no creo que sea el mejor camino del país en un momento de crisis, ¿qué es lo que necesita? Certeza. Entonces aquí tenemos que hacer filas, todos bien unidos para salir adelante, los tiempos no son de los mejores.